Se viene Horizon Forbidden West Espérenme, déjenme quitar la música Porque la música me... Ah, se acabó Ah, mira, me pusieron otra Este es el stream donde está el papucho del Epsilon No, pero sí hay un Epsilon aquí Banda, recuerden que esto va para el YouTube, así que saluden Saluden al YouTube porque acuérdense que esto va para el YouTube Y si quieren mandarle saludos a su mamá, este es el momento Sigan a Epsilon, eh, háganle caso a ese crack ¿Dónde está? Antes de que se me olvide Aquí está, míralo Háganle caso a este crack Síganme, síganme por Twitch Y no se pierdan los directos más hermosos de la internet Todos los méndigos días Aquí en Epsilon Game X ¡Vámonos! Con las aventuras de Aloy Pues bueno, vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior Oigan, miren, estoy estrenando ropa Antes de, antes de ¿Recuerdan que les dije que le iba a echar yo ganas? Le iba a echar yo muchas ganas fuera de cama Bueno, pues aquí tengo ropita Que me da más protección de lo que tenía la otra ropa Digo, no es, no es la ropa más bonita del mundo Lo sé De hecho me gustaba más como se veía hilo Y con la, con la otra ropa que tenía Pero bueno, esta ropa le da más protección Aparte creo que me da más daño al veneno O resistencia al veneno No estoy seguro, pero la cosa es que es mejor Y tengo el inventario atascado de armas, vean Me compré aquí mismo en esta ciudad del Caldero Chorriante ¿Caldero Chorriante? El Caldero Chorriante Cadena Chirriante, ya claro No, espérate El Caldero Chorriante es de Harry Potter, ¿no? Qué bárbaro, con el crossover, no Corrección La Cadena Chirriante, estamos aquí Aquí me compré este arco que tiene flechas de fuego Que me van a ser muy útiles en algún momento Tengo este arco que es un arco de precisión Que tiene flechas bastante poderosas Hacen mucho más daño que las flechas de mi arco de cazador Y mi arco de cazadora ya está El arco de caza ya está al nivel máximo Pero vean esto Hice una misión secundaria aquí Justo con estas chicas que están por acá Que tienen como una forja, una fragua Ellas, ellas Una misión secundaria Y me regalaron esto Una lanza Me regalaron esto Es una lanza Pero no es cualquier lanza Pongan atención, ¿eh? Mira mi gente Sigan viendo Mira mi gente Sigan viendo Yo tengo esta lanza Que llevo a este lugar Y me pondré aquí En la hierba Sin que nadie me vea Sigan viendo Y luego le apunto Ahí al bichito ese que está adelante Sigan viendo Y le doy Juto en el tanquecito Que tiene en la cola Sigan viendo ¡Pum! Y revienta Y revienta ¿Qué es eso? Es una belleza Es una chulada de arma Es una chula ¡Eh, eh, eh! No Déjenme tranquilo Déjenme tranquilo Que estoy haciendo una demostración Ustedes no vengan a jorobarme Y pues bueno Eso es Eh, conseguí cosas bastante buenas Que nos van a ayudar Que nos van a ayudar El día de hoy Así que sin más rodeos Vámonos a lo que sería Nuestra siguiente misión Que está Por acá Creo que voy a necesitar Una montura Si quiero llegar para allá Rápido, ¿no? Voy a necesitar Una montura Si quiero llegar para allá Eh, qué mal se ve Algo se trabó Brother, pero No le echas la culpa al directo Creo que Porque creo que es tu internet A ver, si se ve mal Si se ve mal Creo que es tu internet, hermano No sería justo Que le echaras la culpa Ni al juego Ni a mi internet Porque creo que es el tuyo No, no es ella No puede ser Platinarás este Horizon Don Epsilon Me dan muchas ganas Mira Las ganas Me sobran Lo que me falta Es el tiempo A mí me encantaría Platinármelo Voy a ver Si tengo tiempo De platinarlo Porque de verdad Me cuesta mucho Dedicarle tanto tiempo Un juego Para platinarlo El único juego Que he platinado Hasta el día de hoy ¿Saben cuál ha sido? El Miles Morales Y eso porque la campaña Estaba muy cortita Y gracias a que la campaña Estaba cortita Pude platinarlo De forma Muy muy rápida Me sobró tiempo Para platinarlo Así que Pues bueno Ya veremos Ya veremos Pero sí La idea es que sí Me dan ganas De platinarlo Eso sí se los adelanto Una lanza La lanza está buena Esa arma de la lanza Yo creo que nos va a ser Muy útil Sobre todo Para aquello de los troleos Déjame fabricar De una vez Otras dos lanzas Para estar full lanzo Full lanzas Exi Me explotaste las nalgas A la vaca No, ¿qué? No Era tuyo, brother Uy, perdón El último lugar Del solminio Antes del oeste Prohibido Un cuerno carya Tal vez anuncie El comienzo De la embajada Muy bien Debería ver Quien está al mando aquí Ya llegamos Donde se supone Que está el sacerdote ese Debería aprovechar Para echar un ojo El sacerdote ese Que me cae tan mal En serio Ese compa Me cae muy, muy mal Yo nada más Estoy esperando Que en una de las misiones Se lo coma un atronador O lo pise O le clave un cuerno Un colmillo cerrado No sé Mira Que algo malo Yo sé que es malo Desearle cosas Malas cosas Al prójimo Pero Me cae mal Un muro de piedra Un muro de piedra Te separa de los Tenac Al otro lado ¿Tú estás al mando aquí? Ah No, lo siento Habla con el comandante Nozar Soy Laguan Segundo al mando Y ¿Qué trae a Eloy De los Nora Por Luz Valdía? Vengo por la embajada Yo Necesito que se celebre Para ir al oeste Y ahora que ese tal Boadis El estudioso Está aquí Tal vez por fin Podamos empezar Ah Sí El sacerdote Sol Llegó gritando Y pataleando Detrás de su escolta Parece muy apegado A sus pergaminos Pero la embajada Sigue retrasada Nozar anunció Que estamos listos Pero los mariscales Tenac Aún no suenan Su cuerno De acuerdo Bien Solo déjame pasar Tengo asuntos pendientes Con ellos Seguro que sí Pero no puedo Son órdenes Normalmente Las puertas Están abiertas Para los atrevidos Saqueadores Oceram Algunos Carya Intrépidos Pero nadie Puede entrar O salir Antes de la embajada Reabrirán En cuanto los Tenac Se hayan ido Ven No soy el único Al que le cae mal El sacerdote Es que la verdad Si está bien castroso Ustedes ya lo vieron Ustedes ya lo vieron ¿A poco no lo escayó mal? La verdad Si Cae muy mal Y te dan Te dan ganas De ver Que algo malo Le pase Es malo No deberíamos Sentir eso Pero ¿Dónde está Ese comandante Nosar? Si él mantiene Las puertas cerradas Lo convenceré Para que las abra Te llevaré con él Pero tengo que advertirlo No es propio Romper el protocolo Y menos En una situación tensa Eso lo veremos Por aquí Todos parecen muy ocupados Por aquí Los Tenac Arrasaron este lugar Durante los asaltos rojos Tras dos años de esfuerzo Aún nos queda mucho por hacer El paro laboral De cadena chirriante Casi nos obliga A frenar la reconstrucción Pero dicen Que cierta Nora Los puso de nuevo A trabajar Solo les eché Una mano Si bueno Seguro que Olbon Te adora Si bueno Yo le soluciono La vida a las personas Es normal Es normal Que el prota Le solucione la vida A todos A todos Les hace favores A todos Les resuelve su vida Señor Nadie le agradece Es la vida del prota Seamos sinceros Así es Y así seamos sinceros Allá está comandante Prepárate Y buena suerte Shipeo de Link De Link Y Aloy Ah caray Quién anda shipeando A Link y a Aloy ¿Cómo tendremos Una embajada Con unos salvajes Que ni siquiera Gobiernan a los suyos ¿Qué más se puede Esperar de unos salvajes? ¿Qué onda Lassie? ¿Cómo estás? Ah Aloy ¿No? Así es La que despejó El valle Con sus propias manos Es a Aloy Te agradecemos Tu ayuda Nosotros Si estamos listos Para la embajada ¿No acabas De dar la señal? Ambas tribus Deben darla Esperaremos Hasta que los Tenat Toquen su cuerno Sí Al igual que los primeros Cállate ¿Por qué el retraso? En la tribu De los Tenat Hay tres Clanes ¿Cuántos estandartes ves? Por eso me cae bien Por eso me cae bien ¿Esperarás sentado? Averigua qué sucede Esto no es un rincón olvidado Del este Del que vienes Nora Esto es el oeste Prohibido Si no te gusta Corre a Meridian Y formula una queja ¿Te refieres A la Meridian Que salvé? Así es Nadie atravesará La puerta Hasta que llegue El tercer clan Y los Tenat Agan sonar su cuerno Ni siquiera La redentora De Meridian Me están retando Me están retando ¿Esperaré? Ya me voy Verde Tengo que tomar una decisión Si ya Ya échenle Ya me voy Ya estuvo Pues gracias Pero esperé suficiente Hay que seguir Claro que no Esta embajada Depende de un estricto cumplimiento En De ninguna manera Sigue repitiéndolo ¿Qué tal Exa30? ¿Cómo estás? Bienvenido Se acerca a alguien Le dije Uh Le cayó Ándele Lo querías dejar atrás Él no se va a dejar tan fácil No se va a dejar tan fácil El Barrel Abre la puerta Por favor Que no atraviese Esa puerta Es una orden directa Lo siento No puedo Y se rasuró Y se rasuró ¿Qué es la Redentora? Ni aunque fuera La mismísima reina viuda Se quitó la barba No se abre Hasta que suene el cuerno Lo pido amablemente ¿Qué crees que hará el rey Sol Abad ¿Qué crees que hará el rey Sol Abad Cuando sepa lo que hiciste? ¿Ascenderte? ¿Ah? Que pase muchachos Por salvar el mundo Esos son los compas Y Barrel Ahí va ¿No olvidaste nada en Meridian? Escucho a Barrel No importa Llegué justo a tiempo Esos son los amigos Esos son los amigos Y no tonterías caramba Se veía mejor con barba Sí Pero aquí está el detalle A Aloy Le gustaba sin barba Se lo dijo Le dijo Oye noté que cambiaste tu apariencia En estos meses Y dijo Ah, lamento que mi barba La incomode Señorita Redentora Me la quitaré en cuanto pueda Y se la quitó Esa tribu que mencionó Marath Los Tenag ¿Necesitamos su permiso Para ir al oeste? Sí Supuse que lo mejor sería Que no intentaran matarme siempre Pero la embajada Aún no está en marcha Vamos a ir a romper Sin más Se acabaron la política Y los retrasos Bueno Ahora al menos tienes refuerzos Supongo que sí A ver qué tal nos va ¿Quién sabe qué más se ha de ver rasurado? Porque si Aloy se lo pidió Se rasuró Se lo pide Aloy Hecho Ya está Me rasuro ¿A poco no? ¿A poco no, chat? ¿Ustedes lo harían o no lo harían? Yo no me Yo no voy a negar nada Espera entre el este y el oeste Si la cruzas morirás Un momento Vamos a calmarnos Nadie pisará el valle Hasta que suene nuestra señal Era nuestro acuerdo Con los Karya Yo no soy Karya Vine aquí por mi cuenta A pedir derecho de paso Pero te abrieron la puerta ¿No es así? Entonces ¿Qué significa esta violación? ¿Por qué envían a una mocosa? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son honestos Lo saben Olvídate de los Karya Esto no tiene que ver con ellos Debo ir al oeste para salvar vidas Incluso las suyas La única vida que puedes salvar es la tuya Si te retiras Ahora ¡Alto! Al menos en algo dice la verdad Él manda más No es una Karya Es una Nora Del salvaje este Si su intención Es salvar vidas La escucharemos Quiero hablar con ella Un último favor Para tu compañero Mariscal Antes de que se lo lleven Pero no cruzamos la línea Mira Una intrépida Nora Pelirroja Tú debes ser la famosa Redentora de Meridian Prefiero a Eloy Yo soy Fashaf El obstinado Estuve en el alto Mando Karya El último del ejército Del ocaso Tienes que disculpar A mis camaradas Hay mucha tensión La embajada es un asunto delicado Van a regresarme al solminio Un gesto que podría calmar unos agravios dolorosos Y llegaste tú Sin anunciarte No vine a causar problemas Yo voy hacia el oeste Eso dices Tal vez pueda ayudar Pero quiero saber ¿Por qué? Y una garantía De que no me arrepentiré No sé No sé Derecho de paso Ir a casa Los tenaki tú Tatuajes No tengo idea De qué es eso Pero quiero pasar Necesito pasar Si quiero continuar Con esta historia Así que Vamos Porque dicen que es un epsilon mujer Hace seis meses El mundo casi se acaba en Meridian Y esa amenaza persiste Empeora día con día Mucho más Las tormentas El agua contaminada Las máquinas enfurecidas El origen de todo Se fue al oeste Y solo yo puedo detenerlo He visto las señales Y he oído relatos De sucesos increíbles En Meridian Un ejército de demonios Derrocado por una campeona pelirroja Así que te creo Tu rostro refleja La carga que soportas Más claro que mis marcas Te entrego esto La prueba de tu derecho A viajar por tierras Tenag Oh, a huevo Pero él no Una misión tan importante ¿Y son solo ustedes? Un consejo como diplomático en potencia Los aliados son todo Hecaro conoce el oeste mejor que nadie Podrá ayudarte Puede ser intimidante Pero no te dejes engañar Es un hombre de honor Tal vez Si hace falta Tú eliges Él está en su palacio Pasando las montañas Del suroeste Dile que te envié Y oirá lo que... ¡Miren! ¡El estandarte del cielo! ¿Ok? ¿Y eso qué es o qué? Mariscales No fue fácil No fue fácil pero Vengo con el clan del cielo ¿Y el comandante? Ah... No Solo convencí a algunos Él no sabe Que... Nos fuimos Los estandartes De los tres clanes Están juntos Si hay menos del clan del cielo No hay remedio Tiene razón Toquen el cuerno ¿Qué ocurre? Hay tenac que se oponen a la idea de dialogar con los Kaya Pero vinieron suficientes para empezar ¿Entonces me iré? No Los demás mariscales no te dejarán Si quieres un salvoconducto lo tendrás Después de la embajada ¡Fuuu! ¡Tamales de pollo! ¿Entonces me dejan o no me dejan pasar? Ya no entendí nada Si me dejan o no me dejan Los Kaya abrieron las puertas ¿A romper colas? No, no creo Hacemos una guerra Si se me ocurre hacer eso La va a cagar este La va a cagar Estoy seguro Así como amanece en una tierra en guerra También puede atardecer en una tierra paz Hoy es un ¡La cagó! ¡Se los dije! ¡Atención, mariscales! ¡Los que dicen ser Tenat! Regala El mayor error del jefe Jecaro Una enemiga a la cual debió matar Ya olvidaron que nuestro pueblo nació bañado en sangre La sangre de los Karya Todo para acabar sometidos Ante un jefe que confabula con el enemigo ¡Jecaro nos traicionó! ¡La embajada es la prueba! ¡Los mariscales son sus cómplices! ¡Por eso los sentencio a muerte! Hará falta algo más que amenazas para intimidarnos ¡Exiliada! ¡Ay, la tiene un velociraptor! ¡Y tiene cierras en la boca! ¡No manches! ¡Lanceros! ¡Fórmense! ¡No! ¡Saben montar máquinas! ¡Cabalgan máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? ¡Silence! ¡Claro! ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora! ¡O nunca! ¡Arqueros! ¡Quémenlos! ¡A cubierto! ¡No! En el momento en el que apareció el monje ¡Que no avancen! Cuando apareció el sacerdote ya sabía yo Tenía yo un mal presentimiento de que algo malo iba a pasar ¡Franco izquierdo! ¡A los Karya! ¡Aplástenlo! ¿Y sobrevivió el monje? ¿Qué es lo peor de todo? ¡No! Le hubiera caído un flechazo a él Es todo lo que yo pedía ¡Ahí van por él! No van a lograrlo ¡Ahí van por él! ¡Ahí van por él! ¡Ahí van por él! ¡Ahí van por él! ¡Oh! ¡Dale al monje amiga! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Dale! ¡A huevo! ¡En tu cara mendigo monje! ¡Me caías mal! ¡Refiendo la posición! ¡Juego a discreción! ¡Sí! ¡No tengo visibilidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡Ay! ¡Se lo re... ¡Ese sí me caía bien! ¡Y se lo reventaron! ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Solo somos nosotros ¡Oye! ¡Baja y pelea como se debe! ¡Lanceros! ¡Al centro! ¡Oh, oh! ¡Prepárense! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Apliquen el meme de... ¡Me toca! ¡Arqueros en el risco! ¡Yo voy por ellos! ¡Yo me los reviento a todos por igual! ¡Porque mira! ¡Soy Aloy! ¡La destapacaños! ¡Eh! ¡Esperate! ¿Qué cambio de arma? ¡Aquí vienen! ¡Los destruyeron! ¡Uno! ¡Eh! ¡En la cabeza, minita! ¡En la cabeza, minita! ¡Eso dan en la chompa! ¡Debo acabar con los cabalgamáquinas sobre el terreno! ¡No le doy en la cabeza! ¿Qué está pasando conmigo? Mira, ahí hay unos Aquí hay unos ¡Tómala! ¡Ándele! ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja! ¡No podemos hacerlo! ¡Ah, no! ¡Pues ya está muerto! Espera, te deja de disparar Leilo Y no manches ¡Ay, joder! ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Hay para todos, eh! ¡Hay para todos! ¿Las máquinas se ponen bravas? ¿Acaso la máquina se le está poniendo brava? Espera, espera, espera ¡Vale! ¡Dónde está la mía! ¡Eh! ¡Que me atropellan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! Estas ejecuciones no existían en el uno ¡Sí! ¡Eh! ¡Que me matan otra vez! ¡No puede ser posible! Tomamos Y ya está ¡Tómala! Cabeza ¡Mátenlos a todos! ¡Sí, muertísimo! ¡Venga! ¡Por los caídos! ¡Muerto! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Aquí queda uno? ¡Espera! ¡Se acabó esto! ¡Muerto! Dije que romper cola de FCC Lo dijiste y no te creía, hermano Me disculpo contigo Porque tú lo dijiste ¡Oh! ¡Que me le enseñe a lanzar las lanzas así! Oye, pero qué fuerza Que detuvo una máquina Con su propio cuerpo ¡Qué valor de ese, brother! ¡Solo tomamos tú y yo! ¡Venga, venga! ¡Que me caen, que me caen! ¡Lo tumbo! ¡Clave del éxito! ¡Clave del éxito! ¡Tumbar a los jinetes! ¡Eh! Espérate que viene este y... Y ese me cae mal ¡La pelona! Hay que bajar a la pelona Que está ahí en la máquina Ahí está Ya la tumbé Ahora cambiamos a las flechas De ácido De ácidos estomacales Se las disparamos ahí Ya está Flechas de ácido estomacal Listo, ya está Explotan las dos máquinas ¡Venga! Así se hace esto Ya me reviento las máquinas Porque también son bien castrosas ¡Basta! ¡Basta! ¡Intenses! ¡Oigan! ¡Forasteros! ¡Voy a deshollarlos! Jefa Concédeme el honor de este desafío. Concedido. Está muerto. Está muerto. Yo lo voy a matar. Yo me encargo de ese brother. ¡Sí! Tu cara infeliz. Ya vi a quién le voy a robar esa cosa. Ya vi a quién se la voy a robar. Tu turno, chico. Óyeme, hasta escudo tiene... Este va a ser combate cuerpo a cuerpo. Nunca había visto un escudo así. Lo escanearé. Este va a ser combate cuerpo a cuerpo. Mira. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Eso! ¡Ríndete! ¿Uno más? Mira esto. ¡Pum! Ya estás. ¿Qué hubo, Leveire? Su escudo se regeneró. Toma. Un, dos. Este es rompe escudos. Qué bueno que peleé en la arena antes de venir acá, ¿eh? Pero si no, no habría sabido cómo romper los escudos. Es que el combate cuerpo a cuerpo no existía. El combate cuerpo a cuerpo así como tal no existía en el ciudadano. Esto. No podrás conmigo. No podrás, señor. No podrás. Mira. Ahí tienes. Y ahora le disparamos justo ahí en la pata. Espera, espera, espera. Ahí estás. Muerto. ¿Si te moriste o no te...? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Eso! ¡Te toca! ¡Baja aquí y enfréntate a mí! ¡No! Fue un desafío honorable. Te mereces seguir viviendo. ¡Camaradas! ¡Recuerden este día! Hoy diezmaron a los mariscales. Masacraron a los Karya. Estamos en guerra con Hecaro. ¡Vámonos! Ok. Esto es malo, pero quiero uno de esos que ellos están montando. Quiero un Velociraptor de esos. Me late. ¡Llévenlo al campamento! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Sobrevivirás? ¿Sobrevivirás? ¿Que Eren y él ya se rompieron la pata los dos? ¿Qué pasa con los hombres hoy en día que se dedican a romperse las piernas? ¿Qué pasa? Te tengo. No encuentro fallas en su lógica Porque eres hombre Por eso Ningún hombre allá fallas en su lógica Es hora de saquear La valentía corre por mi sangre No creo que sea resistente Pero debería servirme para planear Ve, sí se lo robé Se los dije que él se lo iba a robar Yo sabía que de algún lado lo iba a sacar Y ahí está Tenemos de dónde Aún estamos poniendo un poco de orden aquí Parece que los Tenak están en una guerra civil Sí, eso parece Los mariscales no contaban con el ataque de regala Y la delegación Karya fue asesinada Nosar, Boadis, Fashab Una carnicería ¿Qué harás ahora? Yo debo ir al oeste Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor Para mi búsqueda, recorreré el territorio Tenak Si debo hacerlo Pues entonces te espera un largo camino Esta solo es la entrada al oeste prohibido El dominio Tenak se extiende Más allá de las montañas que limitan con Canto Llano Hogar de los Ubtaru Esto no es territorio Tenak Todo eso Es tierra de nadie Se suponía que era un lugar neutral Aunque Por lo visto La tal regala no lo respetó Sus rebeldes llegaron por el norte Por las máquinas que cabalgaban Seguramente acamparon por ese lado Los rebeldes cabalgaban colmilludos Y había de esos en la intimidación ¿Los rebeldes las introdujeron en la intimidación? ¿Cómo es posible eso? No lo sé Pero habrá que investigarlo Por cierto Unos Karya y Oseran partieron allá Antes de que las puertas se cerraran para la embajada ¿Podría ser a ver cómo están? Ojalá estén bien Le daré un vistazo ¿Hay algún cuelli largo por aquí? ¿Un cuelli largo? Hay uno Por ahí Por la frontera Uttaro ¿Para qué? Es difícil de explicar Pero me Ayudará a reconocer el terreno Si tú lo dices ¿Quieres preguntarme algo antes de irte? Es que él no jugó a Assassin's Creed Por eso no sabe para qué son los cuelli largos Hora de irse Debo tomar mi camino Te deseo suerte ¿Qué pedo? Estoy en medio de una máquina ¿Y ya se dieron cuenta? Las puertas siempre estarán abiertas para ti si deseas volver Y no te preocupes por tus amigos Los curaremos Te lo agradezco Que el sol te guarde, Eloy Espero que halles lo que buscas Para cazar la máquina Tienes que ser uno con la máquina Exacto, exacto Hay que seguir ese concepto Hay que seguir ese concepto Me gusta Me gusta ¿Cómo piensas? Mejor estar preparada A ver, ¿qué es esto? Escudo El ala escudo Es una pieza tecnológica De las máquinas Convertida A planeador De energía Oprime cuadrado Mientras estás en el aire Para desplegarlo Para dejar de planear Oprime, oprime si Me encanta Me encanta Ven acá, bichito Es hasta Una copia de Gaia No será nada fácil La plaga Las tormentas Los cabalgamáquinas De regala Tendré que sobrevivir A todo Hallar la forma De arreglar el mundo ¿Cómo lo haría Elizabeth? Y esta es la historia De la cazadora Nora Buen lugar Para probar el ala escudo ¿Para qué caminar Si puedo planear? Que viajó Por el oeste prohibido En busca De la cura Contra la diabetes Ah, no, ¿verdad? No, no, espérate Historia equivocada A ver Tenemos que bajarnos Ah, es que esto Esto está increíble Miren Esto está increíble Me encanta Tienes mucha mayor movilidad Gracias al ala escudo Ah, acá ahí en el agua No llegué Supongo que ya puedo saltar Desde cualquier risco En ese campamento Sucede algo Otro detallito Otro detallito Que agarraron De otros juegos De mundo abierto Los de Los de Horizon ¿Qué voy a tener? ¡Vuela, vuela! ¿Qué? Ya Se está haciendo tarde No llegaste Y te atropellan Siento la sensación De estar a punto De terminar la semana ¿Será porque es viernes? No lo sé Puede que sí Vamos Dime que ahora sí llegas Eloy Dime que ahora sí llegas Dime que ahora sí llegas Bien, 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 bien Así estaba planeada Esta situación Eso es Es hora de controlar Al grande Tenemos al cuello largo No pasa nada Ya falta poco Ahora, gracias a esto Se nos desvela Toda esta zona Gracias al cuello largo Y ahora sabemos Que aquí hay un territorio Aquí hay otro Aquí hay una hoguera Sabemos el tipo De enemigo Bueno, el tipo De máquina Que nos vamos a encontrar En cada En cada territorio Mira, al lugar De surcacielos En vestidores También los conozco Ven Se nos ha desvelado Todo el terreno Bajamos a rappel Por aquí Lanza su pulso Electromagnético Para decirnos Qué onda En los alrededores Acabo de subir A nivel 11 Y tenemos unos cuantos Puntillos de habilidad Que podemos equipar Pero Y los que sí tienen La ubicación De las coordenadas Que escanee en la aguja Un taller debajo De un titán Horus caído El típico sitio En el que Silence Se refugiaría Pero ¿Qué estaría haciendo aquí? Ese dispositivo Parpadea Creo que Silence Quiere que lo compruebe Este dispositivo Dice Sailor Ok, vale Vamos a activarlo A ver si no exploto En mil pedacitos Hey Lloyd Considera este mensaje Como la luz Que te llevará Fuera de la niebla De la ignorancia Usando explosivos Separé el orbe Procesador Del titán De arriba Una jaula Perfecta Para nuestro amigo Mutuo Hades Diseñada Para hacerlo Cobrar Cuéntale Lo que hablamos Lo de esa señal Misteriosa Que te dio la vida La señal Era para mí La señal Fue recibida Durante 17.22 años Después de eso No puedo comprometer El reinicio De Gaia Pero Las entidades Fallarán ¿Otra vez con lo mismo? Quizá deba recordarte Que has fallado ¿Cómo ves, Eloy? Gaia puede reiniciarse De forma segura En cuanto a donde Hallar una copia Bueno Tendrás que seguir Mis pasos Para averiguarlo Cree que lo tiene Todo bien resuelto Mal nacido Solo hay un modo De averiguar Donde trasladó el orbe Pero antes Debería echar Un vistazo a fondo La voz de Hades Me da miedo, chat Creo que va a ser En la parte de arriba, chat Empiezo a sospechar Que esto va a ser En la parte de arriba Uy, pobrecito zorro Ni modo Te tocó, mijo Te tocó El rastro parece Adentrarse en esa ladera Unas ruinas Bien Veamos a donde Me conoce Ah, que pedo Necesito que mis ojos Se adapten a la oscuridad O Ah, no, es que es para El otro lado Con razón Silence debió usar Esa máquina Para transportar Su botín Y luego la mató Ese debe ser el orbe Donde Silence metió Hades Y esa puerta Parece una instalación De Faro O de Ciro Dawn Yo no hice nada Se los jurito Que yo no hice nada ¿Qué onda, Taipo? ¿Cómo estás? ¿Aves? ¿Eres tú? ¿Amenaza del sistema Detectada No luces nada bien Tú Eres Esa Eloy ¿Vienes a destruirme? Sí Yo no rompí nada Se los juro Y para siempre esta vez Incluso así eres una amenaza Para Gaia Cuando la resucite Así que ¿Aún no tienes Una copia De Gaia? Entonces Gaia Está muerta La tierra y tú Condenados A pesar de los fallos He ganado Estoy hablando con Hades ¿Se dan cuenta de esto? Estoy hablando con Hades Así Al tú Por tú Copia de seguridad De Gaia ¿Dónde está? Dime Silence te preguntó ¿Dónde hay una copia De Gaia? Error de datos Estructuras de memoria Desintegradas Claro Habría sido muy fácil Silence Silence está malo anda Silence está mal Ya Confirmadísimo Confirmadísimo Que Silence Es el malo aquí ¿Qué necesidad tendría De preguntarle a Hades ¿Dónde está la copia de Gaia? Y después borrarle Ese fragmento de memoria O borrar ese fragmento De datos Yo creo que no había necesidad Basta Es hora de acabar con esto ¿Cree Ailoi que Todavía puede Restaurar A Gaia Salvar La Vida En La tierra Si Ailoi lo cree Entonces Te Equivocas La extinción Es Inevitable ¿Y tú qué sabes Hades? Quisiste destruir La vida en la tierra Dos veces Y fracasaste La única extinción Que provocaste Fue la tuya Y no hay ninguna Lanza dotada Que te salve Esta vez Te Equivocas Tres veces Hades Extinguió La vida ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí Datos Intactos Biosferas No viables Abortadas En los años 2154 2161 Y 2168 Pero eso Eso fue hace siglos Para eso Te diseñaron La biosfera Actual Es La quinta Versión No habrá Una sexta No será necesario Pienso salvar esta Estás Equivocada El resultado Es inevitable Control maestro armado Está en despedida Activarlo Comunique Nombre y Rango Elizabeth Sobeck Alpha Prime La extinción Control maestro Activado Purgando protocolo De extinción Condenada Será por fin Limpiada De Escuela Que acaba De chucheder ¿En serio Ya destruía Hades De una vez Por todas? ¿De verdad Ya lo logré? Eloy Veo que te Encargaste De Hades Méndigo ¿Crees que quedará muerto Esta vez? Así es Puedes confiar ¿Confiar? Sí Confiar En vista de que hice Lo que tú no pudiste hacer Y que extraje El invaluable Conocimiento de Hades Puedes confiar En que esta vez Estaba dispuesto A dejar que lo destruyeras ¿Otra vez hologramas En vez del cara a cara? ¿Temes que te apuñale Acaso? Hay una razón Y usas el mismo software Espía Bien Entonces De tantas veces Que te llamé ¿Por qué no contestaste? Supongo que elegiste Espiarme todo este tiempo Hace meses Que mi mundo Dejó de girar En torno a ti Eloy He estado ocupado Incontables horas De investigación Tan exigente Y laboriosa Como fundamental Para el destino De este planeta Sí Claro También quieres Salvar al mundo Así es Por supuesto Que a diferencia De ti Yo tuve resultados ¿Hallaste una copia De Gaia o no? Ah, sí Creo que sí ¿Dónde? Tarán ¿Por qué crees Que te hice Venir aquí? Tras esa escutilla Genética Yace en las ruinas De una antigua instalación Donde se perfeccionó El protocolo De extinción De Hades Un proceso Que involucró Cientos de pruebas En cada una Se usó una copia De Gaia ¿Hades te contó eso? Tuve que Convencerlo Pero sí ¿Y? ¿Estás lista Para conseguir Lo que has buscado Los últimos seis meses? ¿O vas a quedarte ahí Parada Con la boca abierta? No sé Si confiar en él Me siento Traicionado Al mismo tiempo Me siento sorprendido Porque tuvo la capacidad Para extraerle Información A una inteligencia Artificial Tan avanzada Como lo es Hades Lo cual quiere decir Que Silas Podría incluso Tener más conocimiento Tecnológico Del que tiene Aloy Lo cual De hecho Tiene sentido Porque Silas Lleva en esto De la tecnología Más tiempo Que Aloy Aloy lleva solamente Meses Aloy lleva meses Estudiándolo Silas Probablemente Lleva años Muchos Muchos años Estudiando Cómo era la antigua Civilización La tecnología Y todo Entonces no sé Le creo No le creo No sé Qué onda con esto De acuerdo Registraré la instalación En busca de una copia Pero que quede claro Silas Si este es otro De tus trucos Esa puerta Tiene identificación Genética Aloy Eres la única Del planeta Que puede abrirla ¿Cómo iba a poner Una trampa dentro? Engáñame de nuevo Silas Y nuestra próxima Charla será Cara a cara Aunque no dirás Gran cosa Porque mi lanza Te atravesará La garganta Aloy Gracias a mí Todo lo que deseabas Todo lo que buscabas Si fuiste incapaz De conseguir Durante seis meses Está ahora A tu alcance Sé que nunca Aprendiste buenos modales Pues eras Una marginada Nora Pero En una situación Como esta Debiste decir Gracias Y yo respondería De nada No lo sé No lo sé Yo tampoco Ya no confío Ya Tengo sentimientos Encontrados Banda Yo A Silence Me caía muy bien Silence Y de pronto Nos traicionó Y ahora quiere Que confíe en él De nuevo Y No sé No sé Todos quieren Que mate A Silence Son bien Son bien sádicos Chat ¿Les han dicho? Espera Identificación Perfil genético Confirmado Entrada Utilizada Saludos Doctor Sobek Por favor Entre Por favor Entre Por favor Entre Es una broma Creo que estamos De suerte De suerte La puerta Está estropeada Está claro Pero A pesar de la avería Todavía puedes entrar Si tienes un poco Más de paciencia Ves aquellos cristales Los Oseram Los llaman Fulgorita Son inflamables No son lo bastante potentes Como para volar Esa puerta Pero Quizá lo sean Para abrirla Un poquito más Exacto Solo funcionará Si tienes un encendedor Procedo a enviarte Los planos Para fabricarlo Necesitarás Piezas de máquina Y aceite de igni hierba Solo crece Bajo el agua Pero deberías poder Encontrarla En el lago cercano Las piezas Serán complicadas Necesitas La bobina De chismas De una célula De energía De un santador Extrae la célula De energía Antes de matar A la máquina O se romperá A ver si te entiendo Necesito Ya tengo un poco De igni hierba De las profundidades Solo me faltan Las piezas Necesito un encendedor Porque se supone Que se enciende Con fuego Pero si le lanzo Una maldita flecha De fuego O una lanza Explosiva Ay que me exploto Yo solo Ok vale Algo no cuadra Aquí eh Algo no cuadra Necesito un encendedor Pero las flechas De fuego No funcionan Encendedor Ok Creación completada Ya está Con esto Ya podré volar Por los aires Esa fulgorita En efecto Esa combinación No falla Sin ir más lejos Así fue como Separe el orbe Procesador Del horus Genial Yo que tú Retrocedería Un poco ¿Para atrás? ¿Para atrás? Ah es que se enciende Como con electricidad Bien Creo que estoy dentro No te entretengas Continúa Si encuentro más lugares Con fulgorita El encendedor Me será útil Concéntrate En lo que nos ocupa Eloy Es que no se enciende Con fuego Se enciende Como con electricidad O algo por el estilo ¿Ya vieron? ¿Forzar puerta? Vamos allá ¿Cómo puede Eloy Deslizarse hacia arriba? No tengo ni la más mínima idea Hermano Salta Salta Pero no te caigas Por favor Salta Y Salta Y Ahí vamos Todo bien No ¿Qué hice? Por poco Y la riego Por poquito Y la riego Estuve cerca De caerme Y echar a perder La escalada Como siempre lo hago Porque ya ves Que Epsilon Casi no la caga ¿Buen salto? No No pero como eres Idiot Dar vueltitas Así Y luego Aventarme un salto Pobre cosita fea Llegué Llegué No sé cómo Pero llegué El laberinto negado No era gran cosa Lo conseguí Espera Identificación Permite médico confirmado Entrada autorizada Saludos doctora Sobe Por favor Entra Venga Así se pudo Por fin A ver Esa cosa es enorme Parece que no hay corriente Salvo en esa consola Aquí también hay agua Espero que no haya estropeado Lo que necesito Perfil genético confirmado Saludos doctora Sobe Saludos muchachito ¿Desea activar La araña violinista? Activando Ok Activemos esto No sonó nada bien Tiene pinta de ser inestable Y muy pesada Ten cuidado Por lo menos hay energía Violinista Y aquí hay datos Parece que esa araña violinista Es un sistema de pruebas Para Gaia y Hades A ver Pon un vistazo a ese panel de acceso No sé mucho de arañas Sí Vamos No sé mucho de arañas Pero si algo sé De las arañas Es que La violinista Y la viuda negra Son dos arañas Que no quieres que se te aparezcan Jamás en la vida Esto pinta mal Esto pinta muy muy mal Y empieza Ombola laña Ombola laña Ombola laña Ombola laña Ombola laña Ombola laña Dices ¿no? Pero te lo pronunció mal Era Ombola laña Sí, claro Sí, ya Ya entiendo Gracias Kumaro Muchas gracias Hermano Ok Creo que esas cápsulas circulares Son depósitos Uno con las copias de Hades Y otro con las de Gaia ¿Qué estás esperando? Hades bajó Pero el repositorio de Gaia Se atascó Pues desatáscalo Si le disparó ahí Si era dispararle ahí O no era dispararle ahí Quizás si le disparó Al acoplamiento O ya le disparé O ya le disparé Mamacita Pero no se Ahí está Aquí hay Más vale que no lo hayas dañado Ahora que bajó Debería Poder acceder A ese disco Uy Qué discote ¿no? Qué discote ¿no chat? Tengo uno Dos de hecho Ya empezaba a inquietarme ¿Dos copias de Gaia? Huella de datos débil 98% de memoria libre No puede ser cierto Gaia era una superinteligencia gigantesca Lo lógico es que fuese ¡Shh! Núcleo raíz ¿Sin funciones subordinadas? ¿La copia no está completa? No Es una semilla De la cual terminaría La mente de Gaia Se reunice las subfunciones Para formar una matriz heurística Entonces no sirve Eso me temo Sin esas subfunciones Eloy hiciste cuanto pudiste ¿Para qué? ¿Para nada? Puede que salvar el mundo Le quede grande a cualquier persona Incluso a ti Aguarda, aguarda Sin las subfunciones es inservible Pero estas están en algún lado ¿Las originales? Que Gaia echó a los cuatro vientos Cuando se inmoló ¿Quién sabe dónde estarán? No las encontrarías a tiempo Y aunque lo hicieras La señor misteriosa las mutó Como hizo con Hades No tienes idea de... Sí que la tengo Y muy buena Sí funciona Lo manda a la fregada ¡Están en México! Están en México seguramente Vale la pena Encontraste a Minerva Pero no se conectará Está cerca En las montañas al oeste De Cantoyano Para mí será fácil llegar Esperaba hallar todas las subfunciones Pero... Hay una para iniciar, ¿no? Así es Recuperar Minerva Te servirá para iniciar La matriz heurística de Gaia Si recobra la conciencia Me dirá dónde están Las otras subfunciones Yo iré por ellas Y la recompones Poco a poco Es muy acertado ¿Aún crees que no salvaré Al mundo sola? Ya decía yo Algo malo Sí, bueno Hablando de eso Alerta Intrusos Alerta Eloy Escúchame atentamente Esos intrusos Buscan lo mismo que tú El renacer de Gaia Por eso están aquí ¿Son tus amigos? No No me conocen El pulso de datos Que emití Para indicar La ubicación De la copia de Gaia Era anónimo Ellos son muy poderosos Pero no te harán daño No cuando descubran Quién eres O lo que eres Un clon De Elizabeth Sobek La llave genética Con la que reiniciar Gaia Y reconstruir el sistema Te necesitan Te lo advertí Silence Por una vez Eloy Ríndete a lo inevitable Abre la escotilla ¡Desgraciado! Reconstruiré a Gaia Salvaré la vida En la tierra Y luego acabaré Con la tuya Solamente Intento ayudarte Espíame con eso Ay vaya Un foco Sin programas Espía Muy bien Piensa 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 Desgraciado Con mucho poder Que tengan Quien puede abrir La escotilla Soy yo La pregunta es ¿Lograré hallar Otra salida? ¿Hay una corriente En el agua? No es fuerte Pero ¿Habrá una salida? Servil genético Confirmado Entrada Autorizada Saludos Doctora Sobek Ahora Entre Por favor ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo tuvieron acceso? Parece prometedor Beta Otra clon ¿Otra clon? No Otro clon de Elizabeth Pero Pero ¿Qué me estás Cont...? ¿Lo tenemos? Maravilloso ¿El pulso provenía de aquí? ¿Alguien ha...? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¡Mierda! ¡Espectros! ¡Beta! Muy bien ¿Alguien sabe qué diablos hace un clon de Elizabeth Sobek por aquí? ¿Y si Gaia creó uno? ¿Cuándo se autodestruyó un intento final de repararse? Hmm No me gusta cómo suena eso No No me gusta Y no me interesa Pero la efic... No Con una es suficiente Eric ¿Eh? ¿Te importaría reducir el personal? Hmm Por supuesto No 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 ¿Y si ella emitió el pulso? Pues metió la pata Ya tenemos lo que buscábamos Así que vamos a darle uso Oye Estos tipos son extremadamente avanzados ¿Eh? He roto muchos cuellos virtuales Pero esa sacudida Cuando la vida se apaga en sus ojos Uh No hay oro que lo iguale Tú sigue parloteando Será más fácil casarte ¿En serio crees que esa antigüedad puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? ¡Voy a ser asesinado por Vegeta! ¡Eres todo lo que tiene! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo matas a un... ¡Pulano como este! Con la lanza No, no le hago nada No le hago nada ¡Pero mira esos poderes! Tal vez pueda Está muy cerca ¿Se supone que eso es un arma? Los enemigos están muy cerca Ok Tengo que activar eso ¿Me queda claro que tengo que activar eso? No le hago nada Uh, sí me vio Vamos, vamos, vamos Elizabeth sobe clonecito Activar ¡No me hace falta! Ya puedo romper los acoplamientos que se tratan de esa cosa ¡Papacita! ¡Me vi! ¡Eso no te servirá de nada, chica! ¡Ah, su máquina! Espérate, papacito No me golpees Que soy una dama Otro que cae ¿Qué estás tramando? Así se hace ¡Vamos! ¡Dispárame a mí! ¡No! ¿Vieron que estaba silbando ¿Quién teme al lobo feroz? ¡No, desgraciado! ¡Che! Es que apenas volteo para arriba Y para terminarla de fregar Ni siquiera le atino Esto solo es una estrella ¡No pierdas el tiempo! Espérate, que te caiga encima Y entonces vas a ver lo que es bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar cosas? ¡Listo, ya está! Destrozar eso te va a servir de poco, chica ¡Hades, ayúdame! ¿Y si le pido ayuda a Hades? ¡Ahora hay que destruir eso! ¿Dónde está? Ya lo vi ¡El eje está sujeto por unos acoplamientos! ¡Debo cortarlos todos! ¡Esa razoncita sabe esconderse! ¡Parece que quedan otros dos acoplamientos en el eje! ¡No le di! ¡Contra mí! ¡No, no le di! ¡No contra esta máquina! ¡Pérate, Vegeta! ¡Que me pones nervioso! ¡Ya está! ¡No, pero! ¿Pero qué pasa con mi puntería? ¡Ya falta uno! ¡Me pones nervioso, Vegeta! ¡Espérate! ¡Ahí estamos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Uy, no! ¡Hasta le estaba faballando todo! ¡Si se llega a caer! ¡Acabará por matarte! ¡Mejor a dejarte la diversión! ¡Yo no sé! ¡Quiero un traje como el que tiene el... ¡Maldición! Necesito matarlo y robarle el traje que tiene. Ya dije. ¿Qué fue eso? Yo matando a la que querías matar. ¿Qué diablos pensabas? La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Bueno. ¿Y desde cuándo no consigues lo que quieres, ah? Espectros. Busquen. ¿Quién sabe qué carajos son esos, pero se ven bien peligrosos? Se ven bien mendigamente peligrosos esos tales espectros. Debo encontrar la forma de salir. Hay una corriente. ¿Me llevará a la salida? Ok. Sobrevivimos. Sobrevivimos a la pelea contra Vegeta. La pregunta es. ¿Alcanzaré a salir de aquí antes de ahogarme? Espero que sí. Mándenme su energía. Déjenle un like a este video. Si ustedes quieren que Aloy sobreviva. ¡No! ¡Ya me dio caca! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¿Para dónde tengo que llegar? No tengo idea, pero de que llego, llego. ¿A dónde voy? Estoy escondidita. Nadie me ve. Escondidita. Nadie me ve. Creo que esta puerta la puedo abrir. Sí, sí se puede. Ok, vale. Y aquí me lleva una corriente de agua, creo. No, 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 no. Estoy yendo al lado equivocado. Estoy yendo al lado equivocado. Espérate, Elizabeth Sobek. Es por acá. Vamos. Jálate, jálate, jálate. ¡Jálate! Y... ¡Jálate! ¡No, me estoy ahogando! Venga, ya llegué. ¿Jalamos eso? Sí, sí puedo. Puedo sobrevivir. Puedo sobrevivir, gente. Creo que se puede. Esos espectros no se dan por vencidos. Se salvó la minita. Nada, rápido. ¡Ay, aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! No, 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 no. Me balasean, me balasean. ¿Y aquí qué? No, esto está cerrado. No, es por aquí. Es por acá. Venga. Me están persiguiendo unas cosas que no sé ni siquiera qué son, banda. ¿Voy para arriba? Ok, sí. Venga, los espectros esos no me van a alcanzar, eh. Ya les digo yo, que los espectros esos sobre mi cadáver, que bueno, técnicamente eso es lo que quieren, ¿verdad? No, entonces no. Antes muerto que perder la vida. Ya lo dije. Están por ahí. Voy a ir agachadita. Es una especie de sala de energía. La corriente conduce aquí. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Para acá, ok. Pero esta explosión va a llamar la atención de los, de los espectros. Hay que tener cuidado porque va a llamar la atención de los espectros de esta explosión. Y va a valer que aquí todo. No. Ni siquiera se abrió bien. ¿O sí? Perfecto. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Papá? Rost. ¡Ah, Varl! Un rostro conocido, por fin. Encontré. Shhh. Calma. Aquí estoy. Tengo... Tengo que... Dios. No. No. Con cuidado. Calma. Oye, oye, oye. Oye. Aquí está. Por cómo lo sostenías cuando te encontré, supe su importancia. ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru. Cerca de donde te caíste. ¿Hace cuánto? Dos días. no. Ay. No. 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 No hay tiempo. Encontré algo. En las montañas, al oeste de Cantullano Sí, ibas murmurando eso por el camino Eloy, no sé qué encontraste Pero no puedes Me arrastraré, si hace falta Ok, está bien Pero antes hay alguien con quien deberías hablar Un autálogo llamada So Me dijo que había problemas en esas montañas Una cueva con máquinas letales No es coincidencia, ¿o sí? ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva Está en territorio, Uttaro Su territorio Puede ayudarnos Ya verás Bien Vayamos con la fantástica So Las ramas se secan Las raíces morirán Nuevos tallos crecen Tan fuertes como rocas So Debería estar en cama Debería, no va con Eloy Eres So, ¿cierto? Barrel me dijo que me hablaras Sobre las máquinas Al oeste de Cantullano Soy una trova muerte Mi lugar es aquí Hablamos cuando sanes ¿Qué pasa con esto? Tiene nombre Se llama Rey ¿Entiendes? Es una de nuestros dioses Y está muriendo Además de morir ¿Estás sufriendo? Su salud no es de tu incumbencia So, sí Alguien puede ayudar Es Eloy ¿Puedo? ¿Las máquinas sienten? ¿Sufren? Yo creí que no Lo que voy a hacer Quizás se vea mal Pero ayudará ¿Lanza? ¡Wow! Aún hay que hablar Por supuesto Por aquí Insisto que se ve precioso este juego Increíble Las montañas Al oeste de Cantullano ¿Hay problemas? Los utarus siempre tienen problemas Plagas en los campos Asentamientos abandonados Pero lo peor es la cueva en las montañas Es un lugar sagrado Fa Otro de nuestros dioses Entró hace unas semanas Y No ha salido En su lugar salen máquinas letales Que amenazan con aplastarnos Nunca antes había pasado No sería tu primera cueva sagrada Quiere decir que Esa cueva De la que está hablando Debe ser un ¿Cómo le llaman? Un caldero Estoy casi seguro Que esa cueva de la que habla Es un caldero En donde se fabrican Las máquinas Y en este caso Máquinas letales Así que habrá que ir A ver que nos encontramos Y a ver si aprendemos A tamear a esas máquinas Tengo que entrar En esa cueva ¿Qué? Nadie puede entrar Es hora de hacer Una excepción Pertenece a Los dioses agrestes Escucha eso Allá dentro Hay algo Algo que solucionará Los problemas En todo el mundo Las tormentas La locura Incluso sus dioses Agrestes dañados ¿Qué podría ser Todo eso? ¿Un espíritu? Sí Algo así Podría Volver a Cantoyano Reunir al coro Contarles Cómo aplacaste a Rey Y pedirles permiso Para entrar Genial Voy por mis cosas Debe descansar No hace falta que lo digas Estoy bien En serio Reunir al coro Tomará tiempo Mejórate Y búscame Bien Reposo Entendido Ella no necesita Tu ayuda Para Curarse Podrías acompañarme A Cantoyano Apoyarme en mi intento De convencer al coro Ayudaría a su causa Me gustaría Pero ella Podría huir ¿De verdad? Muy bien Adiós So Espera Esto no No es que No quiera Ir contigo Solo Yo ¿Eso intentabas Decirme? Sí Espero que podamos Volver a platicar Sí Y yo Oh No manches Deberías descansar Barrel Deberías ir con ella Puedo recuperarme sola ¿Quieres librarte de mí Para No Esta vez no Te veré Encantoyano Cuando pueda ¿Estás segura? Sí Vete Vete de aquí Ok So Espera Ahí están los fulanos Mira ¿Quiénes son? Ok Parece que ya estamos mejor Estoy curada Parece que ya estamos mejor Wow Qué tremendo Qué tremendo Se está poniendo esto Señores Se está poniendo tan tremendo Que no 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 El nivel de tremendez De esto Es una locura Este es el momento Preciso Para dejar El juego Por el día de hoy Porque está Poniéndose Delicioso Qué increíble Lo que acabamos de descubrir En este episodio Nuevos descubrimientos Y yo en ningún momento En ningún momento Me esperé Que nos íbamos a encontrar Con seres Tan avanzados Como esos fulanos Que no tengo idea De quiénes son Y yo en ningún momento